Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales, en especial para mi amigo John, y un saludo especial esto para el pastor Jonathan. En esta ocasión estamos diseñando la página web de la hora cero FM, o sea, radio y televisión. Aquí tenemos ya el panel que le hemos insertado de la televisión y aquí está la radio. Nos falta diseñar todavía, estamos en proceso, pero él me decía lo siguiente, quiero yo subir videos, me decía Jonathan, y también esto va dirigido para el pastor Jonathan de la hora cero. Bueno, en el panel tenemos que subir los videos, los videos clips. Esto es cuando usted ya deje de transmitir de su computadora y el auto DJ en el panel de video es la que va a insertar los videoclips, o sea, los videos. Para eso usted tiene que hacer lo siguiente, para jalar música de YouTube, tiene que ir donde dice descargar YouTube, aquí colocan el, a ver, vamos a ver esta de aquí, ustedes colocan esta de aquí, la URL, lo insertan aquí, ¿vale? Y lo dan, y lo dan, y se va a empezar a descargar el videoclip. Pueden descargar cualquier videoclip. Y como pueden ver, se ha descargado rápido. Vamos a volver hasta que termine el proceso. Ya está. Una vez que nosotros hemos hecho eso, tenemos que convertirlo. Vamos a ir a información. En información vamos a ir donde dice convertidor para convertirlo a una calidad media o a una calidad alta o a una calidad HD. Pero yo les recomiendo que deben trabajar en esta calidad, en la calidad media, en la calidad media o alta. En HD estaría consumiendo mucho internet. Vamos entonces convertir. Estos de aquí ya están convertidos, pero lo que hemos subido vamos a convertirlo. Aquí vamos a ver, ayúdame, ¿dónde está? Aquí está Jacobo. Lo vamos a dar plantilla. Un clic aquí y aquí están las calidades. Calidad baja, calidad media, calidad alta, calidad HD. Yo no voy a colocar calidad alta. Ahí nosotros lo vamos a convertir. Se va a convertir. A los que desean trabajar con nosotros, estamos también ofreciendo streaming para televisión. Aquí televisión y radio. Ambos, ¿verdad? Y por supuesto su aplicación. Aquí falta la aplicación que yo lo voy a diseñar ya. Es un poco trabajar, digamos, un sistema completo de televisión, aplicación, radio. Es un poco tedioso. Pero estamos ahí. Para eso estamos. Una vez que se ha terminado, vamos a hacer el siguiente proceso. Pero antes los invito a los que nos están observando para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Es completamente gratis. No va a pagar nada y va a tener acceso a todos los videos que nosotros estamos subiendo. Que nosotros estamos subiendo, por si acaso. A veces nos piden videos que quieren que tal vez nosotros podamos subir de manera inmediata. No lo hacemos de manera inmediata porque también tenemos actividades importantes en el trabajo y nos impide subir videos de manera inmediata. Así que tienen que comprenderme. Cuando tengamos tiempo, como por ejemplo ahora nos hemos quitado unos 5 minutos a pedido del cliente, estamos haciendo este video. Una vez que nosotros hemos convertido, podemos convertir otro de aquí. Podemos ir convirtiendo varias, lo que nosotros querramos. A ver, vamos a ver. Yo me rindo. Bueno, ya le convertí casi todas. Pero ese es el proceso. Una vez que nosotros hemos convertido, vamos a ir a información. Y vamos a activar todos los videos. ¿Vale? Vamos a ir aquí. Tenemos 14 videoclips que están ahí. Y estos 14 videoclips, nosotros los vamos a activar. Vamos a ir donde dice gestionar playlist. Aquí está un playlist que hemos estado, una lista de reproducción que hemos creado. Luego vamos a gestionar, o sea, vamos a insertar los videoclips. Lo vamos a decir todo en la lista. Vamos a decir lo que se mezcla los videoclips. Y lo vamos a decir guardar e iniciar. Es igual casi como el panel de la radio. Sino que estos son videos. Una vez que nosotros hemos hecho esto, lo vamos a dar un stop. Y luego lo vamos a dar play para que pueda arrancar. Play para que pueda dar efecto todos los videos que hemos estado subiendo. Y ya está. Y se va a colocar aquí que ya está conectado. Y si nosotros vamos a refrescar nuestra pantalla o la página que esté en proceso de construcción. Ya vamos a terminar, gracias a Dios. Y lo vamos a dar un clic aquí. Y tiene que cargarse el video que es esta reproducción. Ahí está. Vamos a bajar volumen de la música. Ahí está la música. Pero no queremos ahí, digamos, que suene porque es una canción. Hola. Ok. Entonces, es de esa manera. Es de esa manera donde nosotros podemos estar trabajando. Ahí está en la página. Y también la radio está aquí. Lo voy a hacer una pausa. Y la radio está aquí, ¿no? Ahí está la radio. Ahí está sonando la radio. Ahí está sonando la radio. Y también está... Podemos poner un pause y podemos estar viendo los videoclips o la transmisión que se hace desde cabinas. Ok. Eso es todo. De esa manera trabaja Pastor Jonathan, si es que usted tiene tiempo. Y también John lo puede hacer. Pero nosotros también estamos eso para coayudar. Hasta la próxima. Se cuida. Bye.